Hola amigos, ¿cómo están? Un gustazo saludarlos y bueno, para iniciar quiero mandar una felicitación, un abrazo muy grande a todos los que son papás. En muchas partes hoy se celebra el Día del Padre. Felicidades a todos y bueno, pues comenzamos. El día de hoy vamos a hablar del ritmo del cha-cha-cha y vamos a ver cómo se acompaña en el piano. Les voy a enseñar tres maneras de acompañarlo. Comenzamos con un ejercicio básico para que nos pueda salir pronto la coordinación. Vamos a tomar un acorde, el que quieran. ¿Les parece sol? Sol si re en las dos manos. Aquí también sol si re, pues lo tengo así. Bien, el ejercicio va a ser el siguiente. Van a tocar mano derecha, mano izquierda contesta. Derecha y contesta, derecha y contesta, derecha y contesta. Hay que coordinar bien uno y uno para que nos pueda salir el ritmo, ¿ok? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Bien, ya que lo dominan, ahora vamos a hacer el siguiente movimiento que ya es el ritmo básico, la primera forma. Así como lo estamos haciendo, así como lo estamos haciendo, la mano izquierda se va a mantener siempre contestando. Y la mano derecha va a iniciar uno sí y uno no. O sea, una vez va a tocar y una vez no. Entonces, nos quedaría de esta forma. Mano derecha, mano izquierda contesta. Mano derecha ya no toca, pero la izquierda contesta. Y se repite otra vez. Derecha, contesta. Derecha sin tocar y contesta. Y entonces me queda así. Bien, si ven que no les queda, a algunos alumnos les recomiendo hacer un toquecito en la parte de arriba donde no suene. O sea, hacer esto. Bien. Este ritmo básico de cha-cha-cha se los recomiendo cuando cambia rápido de acordes. Miren, vamos a poner un ejemplo con sol. Me voy a mover rápido a mi menor. A la menor. A re. La menor, re. Y otra vez sol. Entonces me quedaría así. Bueno, vamos a utilizar como ejemplo un pedacito de la canción Bómboro Quiña Quiña, que es del maestro Zamorita. Y que hiciera famoso la sonora santanera, que lleva precisamente estos acordes que vimos, ¿no? Sol, mi menor, la menor y re. Y puedan ver cómo aplicar esta primera base rítmica. Sol, mi menor, la menor, re, la menor, re. Y bueno, ahí se va, ¿no? Bien, vamos con la segunda forma de acompañar este ritmo y que es la más usual. Bien, cuando tenemos la parte sabrosa del cha-cha-cha es cuando llegamos a un acorde y es acompañado con su quinto grado. O sea, dos acordes que están nada más va y viene entre ellos, ¿no? Les explico, normalmente es el acorde base, en este caso sol, y su quinto grado, que es re. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, es re. El acorde de re sería este. Pero el acorde lo vamos a hacer siete, re siete. Los que no sepan hacer acordes siete, busquen en la sección de armonía y de todos modos les dejo el link de los acordes siete. Entonces, el acorde re siete es de esta forma. Bien, eliminamos la tónica porque es la nota que el bajo ya nos las va a estar dando, entonces no hay necesidad de tocarla ahorita. Nos quedamos con estas tres. Bien, bien. Entonces tenemos nuestro acorde base y nuestro quinto grado. Ahora, lo que le va a dar el sabor y lo que le va a dar lo rico a este ritmo es que cuando tengamos nuestro acorde base, vamos a tocar uno normal con la derecha y uno con sexta. O sea, vamos a cambiar este quinto grado por la sexta, que ahora va a ser mi. Recuerden, en la escala de sol, el sexto grado es mi. Sol, la, si, do, re, mi. Si tienen dudas de escalas mayores, igual les dejo el link para que aprendan a hacer escalas mayores de una manera muy fácil. Una vez sol normal y una vez cambiamos el quinto grado por el sexto. Y va a ser una vez y una vez. O sea, así. Seguimos con la coordinación del primer ejemplo, pero ahora va a ser una vez así y una vez así la mano derecha. Entonces, suena así. Y cuando vamos al quinto grado, que queda nuestro re siete así, vamos a hacerlo una vez así y una vez cambiamos la séptima por la tónica, la octava. Entonces, va a ser, el juego va a ser este. Sol, re. Sol, re. Bien, vamos a ponerle ritmo a esto. Escuchen que es sabroso. Y le sirve para cualquier chachachá clásico, por ejemplo. Que rico. Hay otra forma de acompañarlo que se usa poco, pero es como para darle un poquito más de intensidad o en ciertas partes se puede utilizar para hacer subir el tema de repente, ¿no? Ahora sí, no es uno, sí y uno. Ahora sí, todo el tiempo es acompañar, como fue el primer ejercicio. Así, pero uno con normal y uno con su sexta, como ya vimos. Y vamos a hacerlo con el ritmo para que escuchen qué tal se siente de sabroso. Hago primero el normal y luego me cambio a este. Sube. Bueno, estos son los tres ritmos de base. Ahora, tomen en cuenta también que cuando tenemos un acorde menor, es lo mismo. El acorde, simplemente el acorde se convierte en menor. Y recuerden que en modo menor, el sexto grado ya no sería el mi natural, sería el mi bemol en este caso, en el caso de sol menor. Entonces, el sexto grado ya no va a ser este, sería este. Pero es la misma base. Para el acorde que acompaña el quinto grado, el re siete, ese sigue siendo igual, ese no cambia. Bien, esto me recuerda a una canción de la sonora santanera muy conocida en México y en algunas partes de Sudamérica, conocida como la boa. Es un tema muy, muy clásico acá. Por ejemplo, ese tema está en sol menor, hablando de sol menor. Bueno, vamos a tomar un pedacito, ¿no? Vamos a ver qué tal. Dice así, vamos. ¿Qué tal? Suena muy bien, ¿no? Bueno, pues espero que este tutorial haya sido de su ayuda. Ya saben, suscríbanse, espero sus comentarios y muchas gracias, ¿eh? Saludos.